¿Qué es el cine venezolano? Bueno, mi mejor momento que yo he vivido en el cine venezolano es cada vez que comienza una película. ¿Qué es el cine venezolano? Yo he hecho en total 36 películas. Y en 36 películas yo recuerdo Manón, por ejemplo. Recuerdo El pez que fuma, por ejemplo. Recuerdo Los años del miedo, que ahí yo me di el gustazo de comenzar a dirigir, pues la dirigí yo, una película que había soñado siempre, tenía ese sueño, esa idea de que algún día haría una película como directora en Nueva York. Y yo arranqué en el Central Park con Los años del miedo. Esa es una película que me trae ese recuerdo. Pero todos tienen un encanto. Cada hijo tiene su sonrisa, cada hijo pide la bendición distinta. Cada hijo te da una satisfacción distinta cada día. ¿Por qué? Porque va creciendo y se va dando cuenta de la vida. Y así son las películas. Son hijos. Y por supuesto, la primera película en Venezuela, una emoción que es indescriptible. Bueno, no hay forma de decírtela cómo fue la emoción, pero una gran emoción, por supuesto. Y yo me iba y esa adrenalina estaba a millón y dormía poco porque pensando en que mañana hay que volver a filmar. Y fue muy emocionante. Fue muy, realmente una, repito, una gran emoción. Qué loco voy a estar si cuando estás cerquita de ella las piernitas te ven así. Una película que de verdad me llenó de mucha satisfacción se llama El Manzano Azul. ¿Verdad? Y mi personaje era el abuelo. Y es una historia muy bella, muy hermosa. Esa me llenó de mucha satisfacción. Quizás porque era mi regreso después de algunos años sin hacer cine, debido a las circunstancias que no vienen al caso. No es necesario hablarlo. Pero sí, sí regresé y me sentí muy especial en esa película. Que de aquí solo me sacan muerto. ¿Vas a cerrar? Hay que estudiar, hay que prepararse para esta carrera. Hay que fajarse. Yo, aunque tú no lo creas, todavía ensayo en mi casa, en esta casa, donde estoy todos los días. Diez minutos, quince minutos. Digo, ah, cuando tengo las ganas, digo, voy a actuar. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, voy a hacer un mudo hoy. Y empiezo a actuar como un loco. Y el que me dice, ¿te estás loco? Pero estoy actuando. Ahí me llaman ahorita para una película. Yo estoy preparado para una película. Para cualquier película. ¿Por qué? Porque si yo fuera pianista y me llamaran por un pianista, yo estaría preparado. Mientras si no toco y me llaman, esos dedos van a estar duros. Se va a sentir la necesidad del ejercicio. Y eso pasa con el actor. Y el actor hay que cuidarlo por eso. Y yo amo al actor. Yo amo al actor de Miguel Ángel Landa. No a Miguel Ángel Landa, el actor de Miguel Ángel Landa. Yo tengo un actor por dentro. El cual le digo, ahora eres un viejito. Ahora eres un ladrón. Ahora eres un cura. Yo espero muchas cosas buenas. Y estoy seguro que van a haber muchas cosas buenas. Porque hay gente dedicada a trabajar. Hay gente que te digo como esa, que es estudiosa, que es preparada, que es luchadora. Que es talentosa. Tiene de todo. Entonces yo estoy seguro de que vamos a hacer muy, pero muy buen cine. Que ya lo estamos haciendo. Pero va a ser mejor cada día que pase. Con la tecnología. Con la high definition. Con todo eso que nos rodea. Eso nos va a dar la oportunidad de demostrar que somos un gran cine. Y pronto vamos a estar en la cúspide del cine latinoamericano, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.